Bienvenido a Bachateate Podcast. Muy buenas familias, bienvenidos a Bachateate Podcast. Aquí Juan García. Y bueno, en este pequeñito audio introductorio para que todos conozcáis un poco qué es lo que va a englobar este podcast, os voy a contar un poquitín la idea que tenemos para que todos vosotros podáis disfrutar de este formato audio que vais a poder encontrar en todas las plataformas de podcast y qué estaremos haciendo semanalmente. Como bien indica el nombre, vamos a hablar sobre Bachata, sobre diferentes términos que podemos englobar cuando hablamos de Bachata. Sobre todo va a ser un podcast orientado a la formación en diferentes ámbitos, como puede ser la musicalidad, como puede ser la formación en sí, como puede ser la biomecánica. Bueno, vamos a englobar un poquito pues todos estos temas que vosotros sabéis que a mí me apasionan para todos los que me sigáis en las redes sociales, sobre todo en Instagram, que es donde actualmente estoy más activo, Juan García Bachata y Juan y Sara Bachata. Ahí es donde podéis ver todo nuestro contenido para que nos conozcáis pues un poquito mejor. Esperamos que os gusten los próximos episodios, como bien hemos dicho antes, los grabaremos semanalmente. Somos, bueno, un poquito beginners en esto de los podcasts. Estamos comenzando, poco a poco iremos mejorando pues la calidad de preguntas, de respuestas, por supuesto en tema logístico, calidad de audio, calidad de edición y intentaremos acostumbrarnos al máximo posible pues a este formato que nos encanta y que, bueno, pues a mí personalmente me acompaña cada día y es por eso que estaba tan motivado en compartir con vosotros esta formación mediante esta vía. Así que os mando un abrazo súper, súper fuerte. Nos vemos muy pronto en el próximo podcast semanalmente. Nos vemos la próxima semana con el primer episodio. Esperamos que os guste y esperamos, chicos, recibir vuestras respuestas en las redes sociales, vuestros comentarios y nos vemos muy, muy prontito. ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!